Los diputados de la Asamblea de Antioquia hicieron nuevos señalamientos sobre los contratos de distribución de la fábrica de licores de Antioquia en la Costa Norte. Los corporados Adolfo León Palacio y Jorge Gómez denunciaron ante la Procuraduría y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia lo que consideran contratos de distribución irregulares. Fernández y Fuentes, ¿cuáles son las presuntas irregularidades que señalan los diputados? Muy buenas tardes. Catalina, buenas tardes. Las observaciones básicamente son tres, referidas a la metodología, también al nivel de endeudamiento que se les exige a las empresas y además al proceso de calificación. Para los diputados la fábrica de licores debía licitar y no contratar de manera directa. Y eso es lo que falla el Tribunal de Antioquia y ratifica el Consejo de Estado, que la fábrica sí puede vender directamente, pero en ninguna parte dice que puede adjudicar contratos de distribución a los distribuidores sin licitación pública, eso no lo dice. Aseguran además que se cambiaron los índices de endeudamiento de los participantes en medio del proceso. Por solicitud de quien se ganó la contratación directa y de otros dos que finalmente no participaron, pero que son del mismo dueño, una especie de cartelización hubo ahí, solicitaron el aumento de ese índice mínimo para participar al 80% de endeudamiento y la fábrica lo aceptó. Y eso es grave porque viola la resolución, pero es más grave porque esa misma solicitud hizo otro participante en el concurso en el departamento de Córdoba y le fue negada porque la resolución no lo permitía. Los diputados también señalaron que en el comité de calificación participa un asesor y en concepto de los corporados, la valoración de las propuestas las tienen que hacer funcionarios públicos. El gerente de la fábrica de licores defendió la transparencia y la legalidad del procedimiento. Aseguró que la ley y varios fallos judiciales establecen la libertad de la fábrica de licores para escoger a sus distribuidores. El gerente asegura que la norma le otorga a la fábrica de licores la potestad de escoger a sus distribuidores, pero que en todo caso realizan un proceso público de contratación. La FLA puede seleccionar sus distribuidores de manera directa. O sea que nosotros, para efecto de vender licor, de manejar nuestras marcas, nos podemos regir por el derecho privado. Pero aún así, en Antioquia La Más Educada, nosotros no queremos asignar directamente esos distribuidores en aquellos territorios donde se vencen los contratos o donde ingresamos por primera vez. Y hemos escogido una modalidad que es un proceso de selección donde convocamos varios proponentes. De la misma forma, asegura que es perfectamente legal modificar de manera sustentada los parámetros de la contratación. Las mismas reglas de juego dentro de ese proceso de selección permiten modificar los indicadores cuando dos o más de esos proponentes lo solicitan. Y eso fue lo que hicimos, por ejemplo, en el proceso del Cesar. Pero no solo porque lo soliciten dos, tres o cuatro proponentes, sino porque la FLA evalúa que es pertinente. La administración de la FLA defendió el trabajo del comité asesor y aseguró que cuenta con la calificación necesaria para participar en los procesos de valoración de las propuestas. De todas formas, los diputados denunciantes remitieron el caso a la Procuraduría y a la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República. Me despido desde Itagüí. Continúen ustedes con más noticias en Hora 13. Cubrimiento total.